¿Qué tal amigos? TepalizalanTV, les doy la bienvenida a un nuevo episodio continuando las aventuras de Link en el juego The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y como recordarán en el episodio anterior nos encontrábamos situados nuevamente en la región de la cordillera de Ebra que es la región de hielo se podría decir donde habitan los Orni también muy anclada a lo que vienen a ser las ventiscas en las cuales estos pájaros sacan provecho y vuelan con excelente forma. Y gracias a ello también conseguimos nuestro traje por estos lugares y podemos resistir estos climas tan intensos más que todo hacia el frío. Bueno en esta ocasión si se dan cuenta tengo ya fijado el santuario que vamos a ver, está alejado pero está a la vista por lo que no es un santuario que esté oculto simplemente que no he pasado por ahí y lo he dejado de lado. Vamos a proceder entonces a ver que hay dentro de ese santuario y con que reto empezamos el día de hoy. Sin más pues les doy la bienvenida a este grato episodio aquí en el canal y espero que lo disfruten en compañía de Joseph quien les habla. También aprovecho la oportunidad mientras llegamos al otro lado a mandarle un saludo a todos nuestros suscriptores que nos acompañan día a día con esta aventura de Legend of Zelda y también con los otros títulos que subimos también en el canal. Me estoy dirigiendo hacia este peñasco en donde hay una pequeña estructura, parece ser una casa o un pilar pero no hay parece ser enemigos a la vista hasta que aparece ese poderoso mini guardia en aéreo. Vamos a tratar de no luchar contra él. Y hay una pequeña recompensa también si es que llegas hasta este lugar, vamos a ver que hay. Excelente, una rupia plateada, 100 rupias para la aventura. Muy bien, voy a usar la habilidad de Rivali para seguir escalando y llegar más fácilmente al santuario que se encuentra en todo lo alto. Bien. Como pudieron observar este santuario no tiene ninguna complejidad, simplemente debes de tener la resistencia necesaria para llegar hasta aquí y escalar. Otro camino que podría ser accesible, me parece que no lo hay. Lo mejor que puedes hacer es desde este punto ingresar hacia los pilares ancestrales y subir. Lastimosamente no tengo otro poder de Rivali, así que va a tocar escalar manualmente. Y si es una altura bastante pronunciada, yo creo que sí ha de llegar con la resistencia que ya tenemos, que es la máxima que se puede conseguir aquí en el juego. Tres círculos verdes, como han podido ver en otros episodios. Y bueno, solo queda escalar y llegar hacia donde nos dirigimos. Bien, ya estoy aquí. Pilares ancestrales. Sí, sabía que este lugar ya lo reconocía, si se dan cuenta hay un Kolok ahí. En el momento que hicimos la búsqueda en esta región, ya había pasado por aquí, pero no quise hacer el santuario en esa ocasión y lo dejé pendiente. Hay un goblin ahí, de color negro, no son los más fuertes, pero sí son dignos rivales. Bueno, ha amanecido y también aquí hay un recuerdo interesante, no me había percatado. Voy a dejarlo marcado para saber dónde están al momento que vayamos a juntarlos todos. Bueno, eso fue un pequeño spoiler, pero hemos llegado al santuario de Neysak. Vamos a ver con qué secretos nos encontramos en su interior. Y sin más, pues, espero que disfruten de esta prueba. ¡Vamos! 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 Muy bien amigos, no me esperaba sinceramente que hubiera otra prueba de fuerza extrema a estas alturas. Una vez más me sorprende que nos sigan siguiendo este tipo de retos. ¡Dios mío! Bueno, vamos a proceder a ingresar entonces a ver contra quién. Bueno, ya saben ustedes que siempre es el mismo enemigo en estas pruebas de fuerza extrema. Un mini guardián de level 4 que tiene en su poder tres armas ancestrales. Vamos a ver qué tal nos va. Esta vez tira un escudo, un hacha y una espada. ¿Bien? ¿Dispara? ¡Ah, no lo hizo! Ahí viene. Se va con el Spinal Attack. Vamos a recibirlo aquí. Y procedemos a usar la misma estrategia que hemos usado contra otros enemigos de este calibre. Muy bien. Lo hemos hecho y a romperte el escudo. ¡Uh, procedió a usar el hacha! No me había fijado de eso. Muy bien, muy bien. Spinal Attack activado. Vamos a irnos por este lado. ¡Ah, no llegué! Está con dos armas esta vez. ¡Uy! ¡Casito! ¡Me enchusa esa hacha! ¡Dios santo! Ahí hubo un bug, si se dieron cuenta. No debió haberse pasado la... Muy bien, muy bien. Alcanzó, alcanzó. Y otra vez se va. La flecha que dispara hace un rato. Parece que sí se fue destruida con el escudo. Me han percatado de eso. Dios, ahí casi me... Me golpea con ese rayo. No pensé que lo fuera a usar ahí. Muy bien. Spinal Attack número 3. Si no me equivoco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahorita viene a hacer lo que no me gusta que haga. Ese ataque circular. ¡Vamos! Bien, mis últimas cinco flechas. Cuatro para ser más exactos. ¿Por qué no cambió a espada? No me gusta que se hace esa hacha. Se posiciona a este lado. Debe hacer ese ataque circular molesto. Muy bien, muy bien. Esta vez sí. Una espada. ¡Vamos! Esa era la que quería. Ahora me voy a matar. Bueno, otra vez. Otra arma ancestral en mi poder. Si no me equivoco. Todas las que están aquí las tengo registradas. Y la hacha que tengo equipada. Es de level 4. Si no me equivoco, level 3. Por lo que una vez más me deshago de ella y se rompe. No, no se rompió. Todavía aguantamos un poquito más. Puedo guardar la otra. Y estas quedan pendientes. Pues... Son armas de level más bajo. No son de mi interés, para serles sinceros. Y bueno, a proceder a reclamar la recompensa, amigos. Otra prueba de fuerza extrema superada. Ya solo queda avanzar nomás. Otra lanza real como recompensa. También ya tengo una. Yo creo que sí la voy a cambiar en estos momentos. Y voy a quedarme con la que está aquí. Que está con... Una habilidad de alcance más. Interesante para una lanza. Tras que tiene un gran alcance. Mucho más con esa bonificación. Bueno, amigos. Vamos a proceder a reclamar la recompensa. Debo decir que... No esperaba que sigan saliendo más pruebas de fuerza extrema. Pero bueno, es lo que hay, amigos. Hemos logrado superar una difícil prueba. Y hemos demostrado una vez más que somos un verdadero héroe. Cualquier comentario, duda o sugerencia lo puedes dejar aquí en el canal. Que con mucho gusto te estaré comentando. Si este video te ha gustado. Y quieres apoyar a la comunidad del canal. No dudes en dejar tu like. Para que el link algún día aprenda a hablar. No olvides también de suscribirte si no lo estás. Estoy seguro que encontrarás mucho contenido de interés en este canal. Aparte de también los eventos y torneos que realizamos con la comunidad. Me hago con otro orden del valor. Y sin más, pues me voy despidiendo de este grato episodio. No sin antes indicarles que la bendición de la diosa Hilia los acompañe donde quiera que vayan, mis amigos. Nos vemos en una próxima. ¡Hasta otra!